Shalom, buenos días a todos, amados hermanos, a todos los que están ahí en las naciones. En este día vamos a estar declarando liberación sobre esta ciudad de Igüey. Este es el este en donde sale el sol y ustedes pueden ver allá que estamos de frente a Jerusalén. Por eso desde hoy nosotros estamos declarando liberación para este pueblo, un pueblo donde ustedes pueden ver allá abajo donde está ese monumento. Más bien yo lo veo como algo histórico, pero ustedes saben la contundencia espiritual que tiene ese monumento aquí en este pueblo. Donde todos los años dos veces llegan personas a este lugar a invadir toda esta ciudad de idolatría, de cuantas cosas negativas hay. Por eso nosotros pedimos al Eterno que tenga piedad en este tiempo de Yom Kippur y que tenga rajamín de todos nosotros que vivimos aquí y que estamos obedeciendo su Torah. Mañana vamos a venir con toda la comunidad y desde aquí vamos a estar declarando la liberación de esta ciudad. Bendito seas tú Eterno Elohim Soberano Rey del Universo que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah y nos ha ordenado sonar el Shofar. Te pedimos Padre Eterno que esta ciudad sea libre, que esta ciudad Padre Eterno pueda recibir liberación, que el tiempo de la restauración haya llegado para esta ciudad y que tú puedas Padre Eterno cumplir tu voluntad aquí en este lugar, Abino Malqueño, por los méritos de nuestro Masía. Abino Malqueño, por los méritos de nuestro Masía Abino Malqueño, por los méritos de nuestro Masía. Y que puedas escuchar nuestro clamor y que esta ciudad sea libre de toda idolatría y que se establezca tu voluntad en este lugar. Por el nombre de Yud, Hei, Bat, Hei Por los méritos de nuestro Mashiach, Yeshua Amén y Amén Shalom a todos Que el Eterno le bendiga en este día